Una segunda moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para debatir sobre el modelo de ciudad en un momento crítico del proceso de revisión del Plan General de la Organización Urbana. Para su presentación, el señor Sarabia tiene la palabra. Bien, buenos días, muchas gracias. Ya se ha debatido aquí anteriormente sobre participación en el planeamiento urbanístico, alguna otra vez, pero sin ningún resultado práctico. Por eso hay que volver sobre el tema. Es evidente que el modelo de plan que ha habido hasta ahora, el que asume para Valladolid el Plan General de 2003, no solo no ha funcionado, sino que se considera causante de buena parte de nuestros males actuales, por ser el tipo de plan de los que han fundamentado la burbuja inmobiliaria. Es necesario redefinirlo, pero está más que claro que no quieren implicar a la gente o a la población en su debate. Como ya hemos recordado aquí en alguna ocasión, al referirse a cómo se organiza la participación, suele hablarse de dos tipos de planes. Los racionalistas, los que derivan del movimiento moderno de los años 20 y 30, y los de consenso. Estos últimos llevan más trabajo, sin duda, porque participar cuesta y participar cansa. Pero es siempre necesario ponerlo en marcha, y ahora no solo necesario, sino imprescindible. Ambos modelos se distinguen muy claramente. Voy a citar ocho puntos. Uno. En el racionalista, la comunicación básica se plantea desde los expertos hacia quienes toman las decisiones, mientras que en el de consenso se busca comunicación intersubjetiva entre todos. Dos. En el racionalista, el planificador tiene el carácter de especialista en diseño, mientras que en el de consenso tiene el carácter de negociador, de facilitador. Tres. En el racionalista, el poder se centraliza en la unidad de planeamiento, mientras que en el de consenso el poder está fragmentado. Cuatro. En el racionalista, el control es implícito, mientras que en el de consenso el control es explícito. Cinco. En el racionalista, el argumento del plan se presenta como una derivación empírica o deductiva, mientras que en el de consenso se presenta como un conjunto de compromisos. Seis. En el racionalista, el énfasis se pone en la lógica científica, mientras que en el de consenso se abunda en la lógica comunicativa. Siete. En el racionalista, la efectividad se basa en los objetivos logrados, mientras que en el de consenso, en los acuerdos tomados. Y ocho. En el racionalista, la transparencia es solo para los expertos, mientras que en el de consenso lo es para todos los participantes. Esta idea del planeamiento de consenso no es nueva. Viene discutiéndose desde los años 70 del pasado siglo y se habla con varios nombres. Planeamiento de consenso, comunicativo, de colaboración, etc. Hace unos días, en el patio horreriano, se presentó la obra del arquitecto Álvaro Siza y buena parte o algunos de sus ejemplos más conseguidos o más notables precisamente se derivaron de planeamiento de consenso de otros países. Implica que los ciudadanos y las organizaciones interesadas se ponen en contacto para debatir y alcanzar acuerdos, trabajar juntos, resolver diferencias, saber escuchar y desemboca en la invención colectiva de soluciones. Invención colectiva de soluciones. Y remite, en último término, a la cuestión de la democracia. Jürgen Habermas y Anna Arendt, que ahora está de moda, piensan que un foro institucional público de discusión y participación es esencial para compensar las presiones del Estado y del mercado. Y en el tema del planeamiento, fíjense, muchísimo más. El modelo racionalista de mínima participación es propio de otros tiempos y se va aquí a acabar implantando el modelo de consenso. Le pedimos que colaboremos en ir acercando este modelo a nuestra ciudad en lugar de seguir alejándonos de él. Le pedimos que no se limiten a los mínimos escuetos que prevé la ley para la participación y que ni siquiera cumplen. Les pedimos que no planteen la participación para que se pueda hablar solo cuando ya esté todo hecho para corregir detalles, sino que todo el mundo pueda pensar en la ciudad desde su germen. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señora Vidal. Sí, buenos días a todos. A los presentes también, como les ha saludado previamente el señor Izquierdo. Dice el señor Sarabia, en el título de su moción, que estamos en un momento crítico del proceso de revisión del plan general y no puedo estar más de acuerdo con usted. Pero es que este momento crítico lo ha generado usted. Lo ha generado la actuación que ha llevado a cabo en los últimos días, vulnerando el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Valladolid y, lo que es más importante, no respetando la institución en la que estamos todos. Se lo hemos dicho en más de una ocasión, no puede arrogarse competencias que no le corresponden, pero usted hace caso omiso de todas las advertencias. La semana pasada usted ha enviado 122 cartas a los sugerentes de la revisión del plan general utilizando información de un expediente que no es público. Un expediente y una información que no es pública a la cual usted accede en su condición de concejal y que no puede hacer público de la forma que usted lo ha hecho, utilizando los datos personales de estos sugerentes, los cuales creían que estaban bajo la custodia debidamente en las dependencias municipales y que usted, por su cuenta y riesgo, ha quebrado, cometiendo una grave vulneración de nuestro reglamento y que va a conllevar graves consecuencias para esta institución, para el Ayuntamiento de Valladolid. Pero usted es así, no respeta absolutamente nada. Fomentan acciones contra el sistema democrático y, además, se cree que no hay consecuencias y que hay impunidad para todas estas actuaciones. Pero voy a entrar en el texto de la moción que, desde luego, del mismo se deduce su talante y su intención en un tema tan importante como es la revisión del plan. El texto, desde luego, está plagado de errores. Errores que yo creo que usted comete deliberadamente, porque es técnico en la materia, y no debemos de olvidar que, además, fue usted codirector de los trabajos de la revisión del plan iniciado en el año 93 y ha aprobado definitivamente en el año 97. Primer error. Dice usted textualmente que el avance fue aprobado en el Pleno de 26 de julio del 2012. Y usted sabe que los avances no se aprueban, que lo que se sometió a aprobación de este Pleno fue, precisamente, el sometimiento al periodo de publicación e información pública. Pero usted, textualmente, dice en su texto que se aprueba el documento de avance. No menciona muchos de los mecanismos de atención a la participación pública que pusimos en marcha en el momento de aprobar el documento de avance. Muchos. Hace usted referencia a los foros y al curso, lo mezcla, no distingue y siempre le digo lo mismo. Y, además, al hilo de una pregunta que formuló el Grupo Municipal Socialista en este Salón de Plenos, curso de formación y foro de información. Haga el favor de distinguir. Tampoco menciona la exposición que se hizo al Consejo Social de la Ciudad. Ha hablado usted, en su primera intervención, de foros institucionales públicos. El Consejo Social de la Ciudad, orgánicamente, está compuesto por todos los colectivos y agentes de esta ciudad. Por tanto, no cabe una mayor representación. Yo creo, señor Sarabia, que usted habla, habla, habla y escribe sin sentido y sin razón. Y lo que se está convirtiendo es en un charlatán, que no es otro que el que habla sin ninguna sustancia. Siguiendo en esta línea, ha olvidado usted todas las consultas que se han hecho para elaborar el documento de referencia. Y, además, dice, con el empleo del término escaso, de que no ha habido una gran participación. Yo me puedo remontar al antecedente más inmediato, como fue el plan del 97, el cual usted conoce bien y codirigió. Y le aseguro que el número de esas gerencias fue bastante menor en cantidad y en calidad respecto de las habidas en el proceso que hoy nos ocupa. ¿Critica usted también la coordinación? Pues le aseguro que el equipo redactor y miembros del Consejo de la Gerencia, donde yo misma estaba presente, nos hemos reunido con los responsables de la Cuba, con la Agencia de Innovación, con el coordinador de presidencia. Y fíjese usted si estamos coordinados, que estamos coordinados hasta con las ciudades transfronterizas de Portugal. ¿Por qué hace usted referencia al CENCIL sin saber, creo, el contenido real de esa red de ciudades sostenibles? Carencia, señor Sarabia, ninguna. Debates los habrá en su momento. Yo solo le rogo, de verdad, que nos deje trabajar tranquilos. Usted no va a marcar nuestra agenda. Y creo que debo terminar esta intervención diciendo lo que le he dicho al comienzo, que estamos en democracia, y en democracia cada uno no hace lo que le da la gana. Hay que respetar las reglas. Yo creo que si a usted de verdad le preocupara el modelo de ciudad, sería más responsable en el tema que estamos debatiendo hoy aquí. Y repito, la acción política nos exige a todos y cada uno de los que estamos aquí sentados estar a la altura de cumplir con nuestro deber, pero también hacer cumplir y defender los derechos de todos, pero siempre de acuerdo con las reglas. Gracias. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. Muchas gracias, señora Vidal, por todas las recomendaciones. Lo de charlatán no me ha gustado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver. Como decíamos, pedimos que ponga el énfasis en el proceso de participación amplio, abierto y bien organizado. El señor Izquierdo ha estado haciendo unas propuestas, ni caso, porque hay una serie de temas que no se pueden debatir a posteriori, sino que hay que debatirlos a priori. Hay una serie de temas que se deben debatir desde el germen de la idea de ciudad y se deben debatir con todos los interesados, desde con todos los grupos, con todas las instituciones y todas las organizaciones desde el primer momento. Por ejemplo, temas metropolitanos, de clasificación de suelo, no es un tema que se pueda debatir exclusivamente desde el punto de vista técnico. Hemos pedido varias veces que se reúna la Cuba, que se reúna los alcaldes de la Cuba y que traten de este tema. Es un tema fundamental, y usted sabe que es fundamental, y es un tema del cual no se resuelve solamente con acuerdos a posteriori y acuerdos negociados en despachos técnicos. Debe haber, entendemos nosotros, un acuerdo de la Cuba, de la comunidad urbana, sobre ese tema, clasificación de suelo, que en todo momento han dicho que era esencial. Hay temas que no son típicos y que en ningún momento parece que se vayan coordinando. Por ejemplo, los relativos al plan anticrisis. Hay aspectos esenciales del plan anticrisis que se plantean como esenciales y el plan general ni siquiera los contempla. En el avance no los ha contemplado y en las reuniones de la Agencia de Innovación ni siquiera se habla de ese tema. Es un tema que no está coordinado. Hay temas críticos. En este momento no hay tema más importante para la ciudad, desde el punto de vista urbanístico, que el soterramiento. Y el soterramiento está en un callejón sin salida, y ustedes lo saben. ¿Y qué están haciendo? ¿Exclusivamente desde su punto de vista sin dar participación a nadie o solo después, cuando ya esté todo definido, es cuando se va a entrar a hablar del asunto? Un asunto del que hay muchísimo que hablar y no se está planteando. Y hay que plantearlo desde ya. Hay temas de los que parece que todos estamos de acuerdo en los criterios, pero que luego a la forma de desarrollarlos diferimos unos grupos y otros enormemente. Por ejemplo, sobre movilidad, sobre la idea de sostenibilidad, sobre el concepto de patrimonio, por supuesto sobre la vivienda. Hay temas inéditos que plantean los ciudadanos y las ciudadanas y que, desde luego, no se contemplan porque no se estimula la participación. E incluso hay algunos servicios municipales que no están interviniendo en el plan. Y usted lo sabe, lo tiene que saber. Y entonces, ¿qué participación se está dando en el conjunto de tal manera que nos permita ir generando, ir gestando un modelo de ciudad alternativo al que hay? Porque, efectivamente, el señor Izquierdo ha dicho que uno de los temas críticos es salvaguardar las áreas homogéneas. Y nosotros, como sabe, estamos totalmente de acuerdo que ese es uno de los temas que se está planteando como fundamentales. Y, sin embargo, es un tema del que debería también discutirse públicamente desde el primer momento. Por tanto, planteamos un proceso de participación bien pensado con un coste de tiempo, dedicación, esfuerzo y recursos que ofrezca organización, que esté organizado, que ofrezca transparencia máxima y reconocimiento de quienes intervienen y que ofrezca información. Fíjese que cuando se ha planteado y cuando se exige que para elaborar el avance y para ofrecer los modelos que pueden preverse dentro del avance, modelos alternativos de ciudad, se habla siempre de que la información es un tema crítico y que tiene que estar la información disponible precisamente para debatir. Un elemento esencial de esa información son los famosos derechos adquiridos. El señor gerente de urbanismo, no sé por qué se sonríe, es un tema esencial. ¿Cuáles son los derechos? Y hay informes jurídicos sobre el tema y ese informe no le quieren hacer público. ¿Qué temen? ¿Qué miedo tienen para no hacer público ese informe? ¿Por qué no lo han hecho público si es necesario para discutir sobre el suelo que se debe mantener o que no se debe mantener? ¿Qué miedo tienen para no hacer público el informe sobre los derechos adquiridos? ¿Por qué no lo hacen público? Esa es la transparencia. Es un informe técnico. ¿Cuál es el problema? Nada más. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Sí, señor Sarabia. He sido especialmente dura y lo fui la semana pasada porque todavía no doy crédito a lo que hizo usted. Mire, decía Descartes que hay dos cosas que contribuyen a avanzar. Ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. Pues nosotros, desde luego, pese al ejercicio populista de su acción de oposición, hemos elegido el segundo. Ir por el buen camino. Y, desde luego, vamos más deprisa que usted en el año 93. Insisto en que se limita a hacer una interpretación errónea a la vista de lo que nos ha expuesto hoy aquí de lo que significa la participación social en la ley de urbanismo y en el reglamento de urbanismo. Y, es más, usted confunde la participación y el debate público con las reuniones y con el ruido mediático. El ayuntamiento, vuelvo a repetir, que ha sometido el avance para favorecer un mayor debate público y ha ido más allá de los límites legales. Lo que no hemos hecho es editar mil ejemplares para engordar el currículum de los miembros del equipo redactor como ya se hizo en su momento en el año 93. ¿El resultado hasta el momento? Pues creemos que el resultado ha sido un debate que calificaríamos de positivo si comparamos con el antecedente más inmediato que es el plan general del 97, que recuerdo que el señor Sarabia ejerció como codirector y que recibió, en primer lugar, muchas menos sugerencias. En segundo lugar, se aprobó su sometimiento a exposición pública también en el mes de julio. La agosticidad vale para unos, pero a otros no. Y, además, lo sometió a exposición pública durante un mes menos. Hasta la fecha, yo creo que la actitud de usted y de su grupo no ha sido otra que la de obstaculizar. Pero ya no engañan a nadie. Yo creo que deben de apartarse de esa actitud cínica porque todo lo que le valía a usted en el año 93 en la actualidad no le vale para los demás. Pero yo espero, sinceramente, que recapacite y reflexione y se dé cuenta del problema que ha creado, que se dé cuenta de lo que ha realizado a esta institución y que, a partir de este momento, sea parte de la demagogia y empiece a ejercer su labor de oposición de manera honesta, responsable, de acuerdo a lo que se merecen los ciudadanos y los vecinos de Valladolid. Respecto de la reflexión que ha hecho el señor Izquierdo, en su primera intervención ha hablado del proceso de participación, ha hablado de un avance sin exposición pública, sin rueda de prensa del alcalde de Valladolid, etcétera, etcétera. Pues, mire usted, el avance se presentó en el Centro de Recursos Turísticos, en un sitio inmejorable, con unas instalaciones inmejorables, con una rueda de prensa del alcalde de Valladolid y con la intervención de uno de los miembros del equipo redactor y una exposición explicando lo que contenía el documento. Además, dice usted que el respeto a las normas en este ayuntamiento es de lo único que no podemos hablar porque somos campeones mundiales de resoluciones judiciales en contra. Pues, mire, para empezar, niego la mayor. Pero, en cualquier caso, ya está bien que se meta usted tanto con la asesoría jurídica, que hace un trabajo excelente para resolver los problemas que surgen de manera jurídica en el ayuntamiento. Fíjese si hace un trabajo excelente, que a día de hoy seguimos pagando las indemnizaciones del Cabildo Sur. Hace poco menos de un mes otros 500.000 euros que hemos tenido que hacer gracias a la excelente actuación del alcalde Bolaños y las expropiaciones, pero hemos pagado 500.000 y no 1.200.000 gracias a la excelente labor que ha hecho el equipo jurídico y el letrado de la asesoría jurídica de este ayuntamiento. Por tanto, lecciones aquí las justitas cuando cada uno hace su trabajo debidamente. Yo, señor Sarabia, le tiendo la mano para hacer una labor de oposición responsable, para consensuar, para intentar elaborar el mejor plan posible, pero con la lealtad, la honradez y la honestidad que nos debemos todos los unos a los otros. Gracias, señora Vidal. Para cerrar el debate, señor Sarabia. Ay, madre mía. Vamos a ver. A ver, primero, gracias por lo de la mano tendida y tal, pero algún día hablaremos de la lealtad. Hoy no. Algún día hablaremos de la lealtad institucional. Desde luego, la lealtad, madre mía. Bueno, la participación del avance ha sido absolutamente penosa. Y se lo digo como quiera, por activa, por pasiva, con mayúsculas o con minúsculas. Absolutamente penosa. Punto. Dos. Sabía que iba a traer a colación el plan del 93. Fíjese, 20 años. 20 años, como el tango. Lo sabía porque, como me lo olía, me fui al archivo a revisar el documento. ¿Y qué me encontré? Que ese documento, el expediente, lo había pedido un técnico de su servicio. O sea, que le preparan las intervenciones de los técnicos. Le preparan las intervenciones de los técnicos. No, claro, es que me sorprendió allí. No, no, es que van a llevarlo porque están preparando. Digo, vaya, qué curioso. Entonces, resulta extraordinariamente llamativo que traiga a colación no el plan inmediatamente anterior, que es el de 2003, señora Vidal, sino el anterior del anterior. Y tampoco el anterior del anterior del anterior, no, en el que trabajé yo, porque trabajé como técnico, como usted sabe. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que el que marca la pauta es el director técnico del plan general o usted? ¿Está comparando actuaciones políticas con actuaciones técnicas? ¿De qué va esto? ¿No tiene otra cosa que traer? Vaya, vaya ridículo. Tercero, de lo que hicimos. De lo que hicimos, lo volveríamos a hacer. Me parece que hemos hecho lo correcto y en ningún momento nadie me ha dicho qué es lo que no era correcto, salvo alguna reconvención precisamente suya o del alcalde. Nada más. Yo quiero saber, y se lo he preguntado directamente al secretario por escrito, qué es lo que hicimos que no era lo correcto. Y además, como sabe, nos asesoramos previamente. Es decir, no es una actuación que lo hayamos hecho a tontas y a rocas. Lo hemos hecho completamente conscientes de lo que estábamos haciendo y de quienes se han dirigido a nosotros nos lo han agradecido. E incluso alguna carta que les sorprendería. Y que si la cosa va más, pues la respondré. Es decir, lo único que hemos recibido son agradecimientos porque después de casi un año de que han presentado los escritos, ni siquiera les han agradecido la participación. Desde luego, vaya manera de hacer una participación extraordinaria y de impulsar la participación de la gente. Y cuarto, empezó diciendo el señor Izquierdo, y tengo que concluir yo ahí también, que no todo el mundo tiene la misma dificultad de participar y de conocer lo que piensa el equipo redactor o lo que piensa el ayuntamiento. Hace unos días dijimos que hay un lobby de promotores y propietarios de suelo de las áreas homogéneas, precisamente, del suelo urbanizable, que saben perfectamente lo que piensa el ayuntamiento. Y lo saben porque lo van diciendo. Y lo van diciendo incluso en actos públicos. Y nosotros lo hemos dicho y lo hemos publicado. ¿Es verdad, señora Vidal, que van a plantear que las sentencias que ha habido del Tribunal Superior de Justicia no son ejecutivas? ¿Van a plantear eso? ¿Es verdad que se van a plantear algunas áreas de los suelos de áreas homogéneas como planes parciales asumidos? ¿Es verdad que de esa manera intentan eludir el contenido fuerte y real de las sentencias? Porque, si es así, estamos diciendo que hay gente que sabe muy bien lo que están haciendo y que sabe muy bien cómo están operando. Y eso nos parece que no hay derecho. Que es ir contra la democracia. Que es ir contra el principio de participación pública, de transparencia y de organización de los procesos de planeamiento que se merece esta ciudad. Sobre todo cuando estamos hablando de revisar un plan general como estamos hablando de ello. No puede ser. Por tanto, la participación penosa, el acontecimiento o las cartas que hemos enviado estamos convencidos de que es lo que teníamos que hacer y, por último, hay un grupo de promotores y de propietarios de suelo que están trabajando y que están conociendo perfectamente por encima de todos los demás y eso no puede ser. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Cerrado el debate, se somete a votación la moción debatida. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Decae la moción? ¿Votos en contra? Sí, ya lo comprendía, pero mi obligación es dirigir el debate. ¿Decae la moción con 11 votos a favor y 16 votos en contra?